Cuando éramos solo unos niños y cuando a la nieve salíamos a jugar contemplaba con mucho cariño mi patria querida en blanco de edad pensaba que tanta belleza no podía haber más sangre derramada no debía haber más revoluciones ni participara en la guerra nuclear como público haber construido armas que pudieran nuestra patria aniquilada no es posible que estemos tan ciegos no nos demos cuenta de que por aquí hay millones de seres humanos solamente dicen que quieren vivir y yo grito en la plaza roja que acaso eso mucho pere que se nos metió la granitaria para que queremos el muro que hay en Berlín y solo sé que cuando entres en guerra seremos nosotros los que vamos a morir vamos vamos ¡Vamos! 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 ¡Emp curtainbyte Bundesliga! Muchos habaperones! ¡Vamos! La verdad yo no creo que sea cierto De que haya personas que piensen así Y que quieran cruzar nuestro codo Montado en su coche, así porque sí ¿Cómo coño puede ser tan burro? Es que no te leigo de los de aquí No sabéis apreciar el tesoro Que vive en los llanos Y que solo existe aquí Si te has toque, pero una carretera Deje de su piso, pa' que pase por allí Si tú piensas que es preferible Dentro sale el codo a desperdiciar Montado en su roda de gasolina Que si lo rodea, se gasta de mar La verdad que quiere que le diga Que el tío marrón ya que mira a mar Y nunca con el plomo abajo Los ciervos y patos Y un lince que va a cazar Nuestro parque es demasiado valioso Para que un viajeroso No lo quiera destrozar ¡Viva, vámonos! ¡Viva, vámonos! ¡Ánimo! ¡Viva! 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 ¡Viento! 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 Por si usted no quiere preguntarlo Si quiere saber qué es lo que decimos Solo vamos a contar la historia Que nos pasó cuando aquí vinimos Estábamos todos en Moscú de nuevo Pero salían con el hasta los huesos Dice de Rusia yo voy a salir Voy a pasar el viento por ahí Y me marché en avión Sin que se enterara el señor Gorbacho Cuando quieran salir a por mí Voy a estar llegando a casa esta de aquí Sí, sí, que vayas por mí Sí, sí, me voy a reír Cuando vi que el avión Ya dejaba ya de misión no doyó Decidí que me quedaba aquí Para el momento que estamos llegando Agüero 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 Ya que hemos llegado Vamos a dar una vuelta Pasaremos por la playa Pasaremos por la playa Disfrutaremos por tal que vayas Pasaremos una fiesta Y después dormiremos la fiesta Por eso no, 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 no quiero dormir Si, 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 si Prefiero pasármelo de huelga por ahí Con esto, si, 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 si Podremos bailar, la, la Porque hemos nacido Para poder disfrutar la fiesta Y tantas horas de fiesta Como mi mismo, mi nueva No se pueden aguantar Mientras tanto El griego es de jacuyo El espollo tiene los suyos Los cables de esta ciudad Cuando llegué No había apenas nadie Fue el párrafo Para eso terrenal Tu playa será Una de los finales Que el cielo se le tramaba sobre el mar Y me ha dado A la punta de cebo Que aquí yo era Una cosa sin igual Tu playa será De ver desde su pelo Y sus arenas Recogí dando el mar Y desde bien Nos fuimos palamas Ya que en guitarra Con hacer de maya Y para vamos Achar una meada En que el cabullo Ni que lo encontraba Vente corriendo Y saca mi llene Dejo el silla En el punto de frente Al llegar Ya puedes imaginar Todo lo que encontramos Fue su ciudad Todo está contaminado Precesa de inquilado Ya no se ve Ni un pájaro volar Nunca habrá Ningún otro animal Que se acerque Mucho por aquel lugar Solo queda tristeza Ve que tanta belleza Si marcho para siempre Y nunca borde menos Las cosas han cambiado No el baño En la de antes Todo está descuidado Vamos Plata y bolsas de basura Botellas de ginebra Por el suelo tiradas Vamos Oigan Arcar de consejales Guardián Muricibales No quiero más de puta Coño Ponga una cova en mis manos Que arreglaré La suciedad Queremos a Huelva Muy muy limpia 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 Queremos a Huelva Muy muy limpia 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 Pero después Limpia Limpia Este lineda Puede Limpia 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 Si vuelvas así, si no sería posible vivir y vos, cualquier situación, mirando su apariencia buena, ahora podés ser feliz, si dejamos pasar la pena, si vuelvas así, nunca lo debes serme de aquí. Quisiera ser, juro no vence más entre tanta gente, camina por la calle y vive el ambiente, y si llega febrero cantar en canabás, que es lo que va en este arroz. Y disfrutar del ambientazo que provoca la gente, cantar y disfrutar hasta de ver viviente, y vamos a pensar en el próximo canabás. Pero nos han contado, pero nos han contado que el cajero nos andaba buscando, nos andaba buscando, debes saber que no estamos en China, que no estamos en China, nos va a coger, nos va a coger, nos va a coger. Y esto no puede seguir así, tenemos marchando ya de aquí, no quiero que venga esa gente por mí, para llevarlo aquí tenemos que correr, no vaya a ser que si no coge, nos va a tener así, ven, no puede ser, que voy a hacer, voy a llegar corriendo hasta momento. Música Música Música